A un 14% de los habitantes del Estado Español no le gusta a sus vecinos. Si bien es cierto que al otro 86% sí le gusta a sus vecinos, aunque con matices. ¿Qué tal se lleva usted con los vecinos? Está muy bien. Perfectamente bien. No, no, en principio no hemos tenido ni un problema, no. Siempre problemas, pero bueno, eso es lo normal. Somos diferentes. Cada uno tiene sus actitudes, le gustan ciertas cosas. Pues ni bien ni malo. ¿Pero realmente conocemos a nuestros vecinos? ¿Atrás quedan las buenas relaciones típicas de corralas o comunidades de pocos vecinos, que también el boom inmobiliario se ha encargado de borrar? Los conocemos, pero sin tener que entrar cada uno de sus casas. A todos, no. Pero porque hay nuevos. Pero en general sí. Los antiguos. Prácticamente no los veo. Según hemos conocido, solo un 24% de las personas encuestas reconoce hacer buenas migas con vecinos afines y quedar de vez en cuando. Al otro lado, se encuentra el 63% que asegura tener una relación estrictamente necesaria. Reuniones de vecinos, actos de comunidad o el 13% que prefiere mantenerse totalmente al margen. ¿No tiene nunca ningún problema en tema de comunidad, de pagos, conflictos en reuniones vecinales? No, bueno, hombre, sí. Yo he tenido en un piso que tenía aquí alquilado, que es donde vivo yo ahora. Los asuntos más conflictivos son la falta de cuidado con las instalaciones comunes, el impago de las cuotas de la comunidad y la falta de acuerdo a la hora de tomar decisiones conjuntas. Colegas, ¿qué pasa? Si pudieses alguna vez... ¿No hace ruido? Siempre hay discusiones, pero no importantes. No normal es que tengamos buen intento al final. Más de la mitad de propietarios no dudarían cambiar su vivienda si la relación con sus vecinos llegara a ser insostenible. Ábreme, mi amor. De hecho, casi el 5% ya se ha mudado en alguna ocasión por esta circunstancia. Desde ese punto creo que intentaría más o menos hablar y un respeto. No puedo hacer eso, claro. Vivo en la casa de al lado. Y es que no hay que olvidar que el hogar empieza en la puerta del portal.